Más que el sonido de un motor de estos, pues tú, ahora, le tiene que ser una maravilla Más que la gente, ya, a ver Más que es para recetar y que está el trabajo, tío Vale, muchachos, me voy para Egipto, ya, a ver si ya puedo salir Tengo una duda Dime, dime Me sale, aquí en el Virtual Expeditor, que tengo que, Venecia, Eurogoody, me sale, ¿sabes? Eurogodis ¿No te sale el Tesco? No, no te sale el Tesco Erogodis, IkaBlog, SeiPlan ¿Eso qué debe ser por los mods que tengo o algo o qué? No creo No debe, yo tengo un montón de mods y no me da problema A ver, si le doy a la palabra Es que has mirado el Discord, ¿no? Ya has hecho el perfil y todo Has cargado el perfil, ¿no? Sí, sí, el Profil 6A, sí, sí Espérate, voy a mirar esto, si no, si no es este, voy a generar otro El perfil Ya, pero, si lo he visto, voy a cambiar el perfil No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, no Lo tenía bien ya Sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué es una de las tres? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué motivo? ¿Lo de anoche? ¿Lo de anoche? Llamo a la dirección primera No lo mía Ah, vale, vale, vale ¿Me banearon al final? Sí, me han baneado A la dos mil y hasta el jueves no puedo jugar Mira te va, ¿eh? ¿Y cómo lo miro? ¿Cómo se mira a eso? De vez de tener un like, te saldrá un mensaje Si está baneado, que no te deja entrar Vale, vale 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 Ok ¿Por qué? Te saldrá un poco Quiero ver